No sé, quiero ver los dos, vamos a ver, ¿verdad? Por ahí, ¿sabes Santi Suárez en los ojos o no? ¿Dónde está? ¿Santisita, dónde estás? En el medio Ah, por allá Chicas solteritas Levantamos los brazos ¿Dónde está la botella, chicas? ¡Buenos alabras, chicas! Si no, sólo en el escenario, vamos a tomar más ¡Claro! ¡Sompera, SPSP! ¡Sompera, SPSP! ¡Sompera, SPSP! ¡Sompera, SPSP! ¡Sompera, SPSP! ¡Ele lindo goza! ¡Ese es el tolar! ¡Debe! ¡Y se que y toma! ¡Debe! ¡Algún día será! ¡Y dónde está mi vida que te dice mi palco! ¡Dónde está el gol y palco! ¡Claro guatemalga! ¡Nos queda! ¡Y ahora! ¡Esto sí se pone cosas séries o carlos! ¡Ahori! 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 ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a abrirse! ¡Eh! ¡Y eso! ¡Horrecido más alegres! ¡Más grandes abrazos! ¡Ey! ¡Trodesos,ribaterazos! ¡Oh, reverso! ¡Arriba! ¡Professor! ¡Arriba! ¡Gracias por tu cariño hermano amigo! ¡Ahora bailamos! ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡El magister! ¡Soy el buen tamaño marcha! ¡Es el magister! ¡Mira eso! ¡Esa el pez! ¡Llegaron pez! ¡Llegarber con ustedes! ¡Llegaron pez! ¡Donde está el pez! ¡Arriba los brazos! ¡D Weder! ¡Llegaron pez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! En el civil de Sergio, soy Juan Carlos Leiva. ¡Gracias Angélica Mópez! ¡Y gracias a tus compañeras! ¡Eso es calidad! ¡Eso es calidad! ¡Mapi! ¡Eso es calidad! ¡Mírenlo! ¡Y eso! ¡Con lluvias! ¡Ahí está la gente! ¡Con nosotros! ¡Carajo! ¡Y eso! ¡Namás! ¡Nos van a jugar! ¡Namás! ¡Eso es calidad en la realidad! ¡Eso es calidad! ¡Eso es calidad! ¡Botica! ¡Bami! ¡Con Chupata! ¡Y dónde sale el líder? ¡Vete a pedir plazo! ¡Deripando con las presas arriba! ¡Domina Mancha! ¡Eso es calidad! ¡Aremos dos! ¡Dos! ¡Eso es calidad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!